Cantina tras cantina me gusta andar tomando Echadle a la pianola para seguir bailando Andar con las mujeres, ver pesos que se van Por eso es que me dicen borracho number one Me gusta el vacilón, me gusta parrandear Y si no traigo feria, no sé qué de empeñar Pues ya no tengo carro y sigo en la parranda Hoy ando en bicicleta y a ver si así me aguanto Oye, ¿por qué siempre ando en las cantinas? ¿Vos sabes qué? Me dicen el number one Y me siguen las viejas ¿A cuáles viejas? Las viejas amistades Cantina tras cantina me gusta andar tomando Echadle a la pianola para seguir bailando Andar con las mujeres, ver pesos que se van Por eso es que me dicen borracho number one Me gusta el vacilón, me gusta parrandear Y si no traigo feria, no sé qué de empeñar Pues ya no tengo carro y sigo en la parranda Hoy ando en bicicleta y a ver si así me aguanto Conozco cantineras, me gusta el vacilón Me ofrecen sus caricias, me dan su corazón Siempre me andan buscando, les gusta vacilar Porque ellas bien lo saben que soy el number one Oye abuelo, ¿por dónde vas ahorita? Pues tú sabes, tú sabes, la cantina ¡Aua!